Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy MisterScorpion y estamos en Skyrim. Corre, 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 fiesto pecador, corre, corre, corre. Recuerden que lo dejamos justo aquí, está a punto de pelear con esto. A Tornax. Me tienes que proteger a mí, eh. Muy bien, A Tornax, oye, chapeau, A Tornax, chapeau, hemos empezado el episodio de maravilla, chapeau, muchas gracias, A Tornax. Que Dios te lo bendiga con muchos hijos atronichas, me cago en todo. Necesito este bastón. Te crea un Daedra de la polla. En serio. Es la leche de Daedra. A ver, aquí. Dejamos que venga. Dejamos que se peleen. A Tornax, que si me protege es que... Oye. Que bien, eh. Mierda. Me he cargado mi Aftron aquí. Corre. Corre por tu vida, Scorpion. Mierda, no hay puertas. Mierda, aquí tampoco. Mierda, es que no tengo potencia en decoración. Mierda. Mierda. Ah, toma por culo. Macho. Mira, más pirotes de enano. Vale, he cogido cosas varias que no necesito. A ver. Esto es fuera. Esto es fuera. Esto es fuera. Lo hemos conseguido. Bien. Hemos conseguido matar a los dos cabroncetes que me han hecho la vida. Bien. Ahora nos curamos. Bien. Preciliación. Dejamos que cargue la magia. Y volvemos a guardar. Ya sabéis. Vale. Y guardamos. Siempre. Regla número uno en este tipo de juegos. Guardar todo lo que podáis. Si no, tenéis que pasar por el mismo punto y volver a sufrir. Regla número uno. Ya que estamos, no perdemos nada por acercarnos por aquí. Aunque es irrelevante este sitio. Vale. Una ganzúa menos. Otra ganzúa menos. Sub puta madre también. Ahí está. El truco es hacerlo despacito. Lo llevo. Lo dejo. lo llevo. Lo llevo básicamente porque lo puedo desencantar después. Pues eso espero. Eso espero. Encima de la mesa no hay nada interesante, ¿verdad? De poción de magia, sí. No hay ninguna entrada secreta, ni nada. Pues venga. Arreando que gerundio. No sé, por si acaso lo he invocado ahí. Que no me fío. ¿Lo veis? Cárgate tú. Joder. Atronax, tía. Que eres mala con ganas. Eres mala con ganas. Atronax, hija. No quería que os sucediera eso. ¿Qué ha pasado? Diréis. ¿Por qué te has caído? Bueno. Os lo enseño. ¿Veis esas válvulas? No sé si se vuelve a activar. Eso es lo que ha pasado. Mira, al tener el campo abierto, puedo descubrirte mejor. No sé si se vuelve a activar. No sé si fue. No sé si se vuelve a activar. 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 Mira, aquí está solo un toque. ¡Catabamba! ¿Y qué tenías dentro? Virotes. Eh, pues a lo tonto, a lo tonto, estamos cogiendo virotes. No sé si me equivale. ¿qué es esta línea que se ve? a ver cuantos pilotes tenemos ya... o no se ve... ¿serán en varios? aquí mira, 22 pilotes. jugación... jugación... cojona, ahora... pues eso, que esto se activa y te tira. ¿lo habéis visto, no? eso es lo que me ha sucedido al principio. había fuego, creía que era una gema de alma. pues continuemos andando. espérate, después de coger esto... para prender más o menos. a ver, tengo esto... que pesa. esto da igual, pues lo necesito. y bueno, aquí también, guardemos. que ya sabéis mi regla número uno, chicos. y chicas. venga, vamos. venga, vamos. para que... ahora imaginaros que me salen aquí otros... robots de estos... asquerosos. veamos lo que nos aguarda detrás de la puerta número uno. miaum, miaum, miaum. y esto lo que estoy grabando a las 4 y 32 de la mañana. ufff. puedo estudiar que mañana me caigo del sueño. minualas se ha creado un salido aquí, eh. virotes... amatista... y geno. virote... mi 기억 tratamos yo. me he visto que estaba equivocado. maravilloso. muertetico. Y 6 de oro que me llevo 6 de oro que me llevo para el cuerpetito, chavalín Bueno, tenemos el camino número 1 Que comunica con el número 2 Y por el número 2 no veo nada interesante, la verdad Pilote Me lo imaginaba No es que vayáis con... O sea, que mi voz vaya adelantada O sea, que vaya con lag, no, no Así que los grandes, por lo que veo Tienen pilote Además es que te acabo trollear, chavalín Te he atacado, te iba a atacar con 2 de fuego y te he atacado con 1 Te he trolleado O sea, te he vacilado Hay que mirar porque hay cofre de vez en cuando escondidos 42 virotes ya Los virotes son Para... Para las ballestas, creo que ya lo he dicho Guardamos Que no cuesta nada Un poco de tiempo, la verdad Pero... Vosotros lo entendéis Que ya me habéis visto morir muchas veces Y no queréis verme repetir una escena Que no Preferís perder un par de segundos Que una escena de nuevo ¡Vosotros lo entendéis! Hala, a mamar la parda, chavalín. Joder, sí que tienes, eh. Difícil. Vamos. Tenía el puntito. Vamos. Será aquí. A lo mejor aquí. Y que sí, y que sí, y que sí, y que sí, y que sí. Sí. Virotes. Ah, no. Pero sí, sí. No me falla, los grandes tienen virotes. Claro, me mola que no tienen peso. Vale, parece que es el mismo. No me falla. Sí. Pues no hay nada más interesante. Ponción de veneno, seguro. Sí. Veneno, nada de enana. Vale, interesante. Continuemos. No veo ningún copón. Vale. A ver. vale esto ¿sabéis? y más siendo un bicho vamos 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 yo creo que este episodio va a ser el episodio que más he guardado pero se me está haciendo difícil esta zona y más porque no no me estoy subiendo salud sino magia y resistencia yo creo que es por eso no más porque creo que si te subes salud o sea no no recomiendo subir mucho salud ya que si te pones una buena armadura no la de luna no me imagino nada y coge moción de magia bien y flechas eso es bueno he llevado las flechas y punto esto me acuerdo mierda destruyo a mi voy a poner en las zonas de las carchas a ver que tal se maneja vaya mierda de atronax en serio el de atronax 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 ah claro coño si es de hielo el tío cago en su puta madre está claro atronax y proyectil digno asaco o sea proyectil no bola de fuego asaco paco asaco paco o sea ahí lo que quiero decir no ahí bimba 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 vamos a recoger no tenemos flechas bien no proyectil digno pero atronax la llamas antes ala que te follen el problema de que te congelen es ese ¿ve en serio? ¿ve en serio? mierda corre 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 paco corre corre paco corre y recupera que asco que asco me dais vale vale uno menos queda el bicho este tengo tengo las llamas infinitas y se acabó que le den fue el culo ahí estamos perdonad por mis tacos pero es que hay uno que a estas horas a las 4 de la mañana que ya le cansa vale a ver esto ya lo cogí todo y me quedan otros dos enemigos ¿en serio? ¿va en serio? ¿por qué la magia no va tan rápido? 100% menos magia más un punto salta tan magia ¿el capucha cuánto es? magia más 30 puntos magia más 40 ahora veréis que va un poco más rápido la magia me quita la capucha y he puesto una colona eso lo que hace es que vaya más rápido la magia no veo ni un copón cofre cofrecillo me lo llevo todo no hay nada más ¿verdad? no pues nos vamos trampa que no me frío nada hostia este enferme tiene poderes a ver voy a subirme a salud si me subo salud me culo rápido Es un pequeño truco que aprendí Merodeador Falmer Que feo eres cabrón No tienes nada Ahí, vale, ese es el camino que he tomado antes ¿Cofre? No, no No hay cofres No hay cofres No hay cofres Vamos para arriba Mira que llevamos 27 minutos por episodio Hasta aquí Yo no he recordado a estos bichos tan poderosos, eh Venga, ese es un poco más Mágico ¿Por qué no me sale ahora el punto mágico? ¿Por qué no podemos usar la técnica mágica? Para, pues que le den Ya volverá a salir cuando quiera Son huevos Guardemos Seamos cautelosos ¿Veis? Ha marcado, o sea, ponía como día 12 Estamos a día 12 A las 4 y 51 de la mañana Aunque ponga 4 y 58 O 5,9 de la mañana En verdad estamos a la 4 y 51 Puta, que susto me ha dado Ya tenemos 1.500 de oro Ya tenemos 1.500 de oro Muy difícil Que le den al cofres Para los que luego sea una mierda Muy difícil que le den al cofres Para los que luego sea una mierda Ya que no pillamos otra vez el punto mágico Proyectil Se ve aquí detrás Voy a usar la última gama Para encontrar el puntito Si no encuentro el punto ¿Qué le den? Corre, 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 corre Corre, corre, corre Agáchate Oculto La mejor manera para subir Discrepción Lo único es que ahora Va a costar un poquito más Se viene Se viene Estamos otra vez ocultos Como habéis visto Discrepción aumenta Y por cierto Vamos a subir habilidades Eh, no Aquí Discrepción Tenemos 5 puntos para subir 47 47 Descarga Si 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 Runa no Vamos a usar mucho Todos los hechizos Vamos a mirar Primero Arquería Arquería Aún queda Vamos a guardarlos Para arquería Vamos a guardarlos Vamos a guardarlos Vamos a guardarlos Y Subarquería Y su barquería Y discreción Ambas cosas Muy fácil A ver Que nos encontramos Tiene 12 puntos de daño Tiene 12 puntos de daño Al menos Podré desencantarlo Eso intentaré A ver No No merece la pena Ir por abajo Porque por abajo No hay nada Básicamente Voy a enseñaros Los que hay por aquí No me acuerdo nada de eso No me acuerdo nada de eso Ahí estamos Te jodes Puto bicho Aquí dentro Nada Que susto Como ha dado Eso Copón También os enseñaré Cómo entrar En la Hermandad Oscura O la de hermanos Si llame Que bastante ingenioso Como Ingenioso Bastante Extraño Cómo entras Oye O cómo te cogen Como lo quieran llamar Bueno Vamos Vamos sentándonos Cada vez más dentro Este creo que tiene que ser Episodio 39 O no lo tengo Claro 39 40 No lo sé 39 39 diría yo Bien guardado Automático Bien guardado Automático Hay un bicho detrás Como no he subido Eso no le cuesta un poco más matarme No me voy a dar cuenta de que estaba en modo cura la otra mami Pero bien Dos caminos Los cuales Me llevarán al mismo sitio Seguro Infestado Ahí lo lleváis Majos Vengas aquí maricón Avisando los demás Vengas X Oh X Y Y Y Y ¿Ves haciendo ese eso? ¿Vale? Destrucción, chispas... No tengo más poción de... ¿Verdad? Pero esto ahora 25 puntos de aguante. Bueno, al menos hay un farmer que está... aparte de este. Mierda, me cogí una oreja de farmer que no me interesaba. Mierda. Mierda. Venga, cárgate, grito. Hasta que no se cargan los poderes de aquí no me muevo. Así le hago un grito y la descargo. Mierda. Mierda. Corre, 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 corre. Curación. Vale, este sitio ya me acuerdo. No, no. No, no. Morre, lámpara. Clara, pupa. Qué maga. A por ella. Te jodes, cacho perraca. No lo llevamos. No lo llevamos. Bastón de escarcha de hielo. No lo llevamos. Habéis visto lo que he cogido, ¿no? Vale, creo que es esta la esfera que vamos a necesitar. Esa sí es rara. O sea, yo me acuerdo que la cogí y dice... Ostia, qué raro. Digo, me mola. Requiere llave. Vale, para conseguir esta llave... Tenemos que... Quiero que era irnos ahí abajo. Quiero recordar. Si no, es a la izquierda. Pues me da que ir a la izquierda, eh. Porque aquí me estoy oliendo a lío gordo. Pero de los gordos, gordos gordos. Ya sí. No, es que no se ha olvidado. No, es que tienen un gran horrible ward. No se ha olvidado. No, es que mataron. ¿Puedes hacerla o no? Estaba conocido. Tienes más allá. No. No, no, no. Estaba complicada. Parece que no hay lo que están. Tienes más allá. No hay niñas. No hay niñas. No hay niñas. A menos no me estoy yendo con las manos vacías, que a lo sumo, poción de curación, sí señor. Cofrecillo, Bain Chavez. Decía yo que este sitio me sonaba, y haber venido aquí. El campo es encadenado, lo tenemos, pero bueno. Nunca está mal venderlos. Agarro tres para ello todo. A ver... Perdona. Y en esta puerta a ver si se puede abrir. Muy difícil. ¿Se quiere llave? Que le peten. Habéis visto, ¿no? Entraís por aquí, y en vez de dirigiros para allá, dirigiros para allá, coged la llave... ...y os venís aquí. O sea, cogéis a la bruja esta, el fragmento que tenía, de lo que era. Y para allá quedamos, por cierto. Que ya sabéis, guardad. Madre mía, cuarenta y siete minutos ya, muchachicos. Pero este episodio no lo termino yo. O sea, este episodio no lo apago hasta que no termine de hacer lo que tengo que hacer. O sea, terminar la misión. ¿Vosotros me entendéis? Que ya soy mucho tiempo aquí yéndome. ¡Gabros, eres tú! Ya casi había perdido la esperanza. Espera a que abra. Tú abra. ¿Pero qué...? ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde está Gabros? Relaja, relaja. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué has hecho con Gabros? He venido aquí en busca del sínodo. ¿Y por qué ibas a hacer eso? Bah, ahora no importa. Gabros nunca va a volver. Y se suponía que él tenía el cristal. Sin él estamos perdidos. Todo ha sido en vano. Así que enhorabuena seas quien seas. Has encontrado el sínodo. Yo solo rodeado por máquinas furiosas y Falmer aún más furiosos. Yo te protejo. No funcionó la primera vez. Intenté decírselo a Gabros, pero no quiso escucharme. No, no va a hacer demasiado frío, dijo. Bueno, y tenía razón yo, ¿no? Estaba completamente mal enfocado cuando llegamos aquí. Porque el frío lo había deformado. Gabros tenía que llevarlo de vuelta en carreta a Cyrodil. Nos dejó aquí a los demás para que contuviéramos a los malditos Falmer. ¿Para qué es ese cristal? Fue una idea brillante, la verdad. Sobre todo mía. Aunque Gabros se llevó todo el mérito. ¿Cómo no? Pero es un secreto. Asuntos oficiales del sínodo. No puedo hablar de ello. Vale, vale. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué has hecho con Gabros? ¿Y por qué ibas a hacer esto? Ya hemos perdido esto. Así que enhorabuena sea. No funcionó. Bueno, y ten. Gabros tenía que llevarlo de vuelta en carreta. ¿Lo has encontrado? Sí. ¿Pero cómo? Eso es. Es este. No sé quién eres, pero puede que hayas salvado este pequeño proyecto. De hecho, ¿y tú quién eres? Soy del colegio de Ibernalia. Es cierto, ¿verdad? Sabos, ni siquiera nos quería conceder una audiencia cuando acudimos a vosotros. ¿Y ahora venís esperando algo de mí? Mira, esto no me gusta mucho, pero me has salvado el pellejo. Así que tal vez pueda dejar a un lado el pasado por ahora. Por ahora. Vamos, te lo explicaré de camino. No importa lo que dijera... Por cierto. Creo que me ha quitado... Ah, no. Es este. Aquí está, de concentración. Julio primero. Informaré de esto al consejo en cuanto vuelva. Yo fui quien tuvo la idea de utilizar esto. Este ocurrido... Ignoro cómo lo llamaban los enanos, pero seguro que era imposible de pronunciar. Nuestra investigación ha revelado que pretendían discernir la naturaleza de lo divino. Esta ma... Toda ella se diseñó para recoger la luz de las estrellas y luego, no sé, dividirla de algún modo. Fue idea mía sustituir uno de los elementos principales por el cristal de concentración. Invertimos meses de encantamientos. Confiemos en que esta vez lo hayan hecho bien. A ver. Me adelanto. Porque el tío este parece que esté pisando huevos. ¿Habéis visto que es chulo? Ahora sube aquí arriba y dice que tienes que activarlo. Claro está, si se quiere dar prisa el tío. Aquí está. Magnífico, ¿no crees? Espectacular. Ha requerido innumerables horas de trabajo para hacer que funcione otra vez. Espero que haya merecido la pena. Coloca el cristal en el aparato central y podremos iniciar el proceso para enfocarlo. Ahora me vengo aquí a varios y ya no tenemos la esfera. Era esa la esfera que necesitábamos. ¿Necesitas algo? Nada, nada. Claro, me venía aquí porque me marcaba y hacía así... pum. No hace nada. ¡Pum! No hace nada. ¡Pum! ¡Pum! No hace nada. No hace nada. ¡Pum! Claro, hostias, esto tiene que funcionar con fuego y electricidad, porque si te vienes aquí, grimorio de congelación y grimorio de llamas, es tu hostia, macho, pues, lógicamente necesitará fuego y hielo. Y por cierto, lo voy a coger, y lo voy a coger. Entonces lo que yo hacía era destrucción, orientaligno, y le daba... ¿Dónde le daba? Le daba a algo, y se volvía loquísimo. A ver si con la estaca funciona, o lo han mejorado. ¿Dónde está? A ver si... Destaca el hielo. ¿Veis? ¿Cómo se mueve? Y claro, moviéndolo... Me venía aquí, predilinio... Mirad cómo se vuelve a mover. Yo joder, que no... Me pasé así cinco días que no pude moverme. O sea, en serio, cinco días. Días humanos. Hasta que descubrí que era haciendo esto. Me cago en la leche. Ahora me vengo un poco aquí. Llamas. ¿Veis? Ya no se mueve tan justo como antes. Ahora voy a intentar... Tenemos que hacer que coinciden... con el centro de las habitaciones. ¿Veis? Tienes que hacerlo con llamas... y con congelación. Hay que moverme hasta ahí. Ya tenemos una. congelación. A ver. A ver. Esta ya la tenemos. Y falta solo. a ver. Alguien. Una vez, van a ver. Y la otra vez. Y la otra vez. Esta ya la tenemos. Y falta solo. A ver. Tres vueltas más, venga. Uno, dos, tres. Nada. Dos, tres. Pues eso, tenéis que hacerlo con... Con... La proyección debe iluminarse como el cielo nocturno. Algo está produciendo una cantidad increíble de interferencia. Algo en hibernalia, según parece. ¿A qué juegas? ¿Es alguna estratagema para retrasarme en mi tarea? No, ¿eh? No. A ver, tienes que hacerlo con llamas y con escarcha. Eh, congelación, perdón. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué has hecho? ¿Sabíais lo que estábamos intentando? ¿Estás aquí para...? ¿Mal? ¿Que si algo ha ido mal? ¡Todo ha ido mal! ¡Todo! Lo que sea que tengáis en el colegio, ha interferido completamente con nuestro trabajo. ¿Cómo has hecho eso? Yo no he hecho nada. Lo juro. Sería... En serio. Tengo una idea. Yo no he hecho nada, lo juro. No hay otra explicación. Tenéis algo en vuestro colegio, ¿no? Algo inmensamente poderoso que sobrepasa cualquier cosa que pueda anticipar. ¿De qué se trata? Podríamos tener algo en vuestro colegio, ¿no? Podríamos tener algo así. ¿Estás buscando algo, no? El bastón de Magnus. Ahí estamos. Bueno, incluso aunque estés intentando arruinar mi trabajo, aquí sigue habiendo una lección que aprender. No puedo explicarte los detalles. Tendría que desvelarte muchos secretos que el sínodo ha descubierto con los años. Además, dudo que fueras capaz de comprender los detalles. ¿Alguna vez has visto el planetario de la ciudad imperial? Nos inspiramos en él para esto. En vez de proyectar el cielo, proyectamos toda Tamriel y desatamos las energías latentes para superponer las posiciones de... Lo importante es que todo este trabajo ha sido diseñado para revelarnos fuentes de un gran poder mágico. Simplemente para contribuir a salvaguardar el imperio, por supuesto. Y sin embargo, al final solo se nos han revelado dos ubicaciones. Una es vuestro colegio. La otra, bueno, solo puede estar en laberintia. Ya ves, mago de Hibernalia. A pesar de tus intenciones, te he vencido en tu ridículo juego. Aunque todo lo que hayas dicho sean mentiras, sé que tenéis algo en Hibernalia en lo que el Consejo del Sínodo estará muy interesado. Vale, arrástrate a laberintia en busca de tu bastón. Yo volveré a Cirodil y presentaré mi informe completo al Consejo. Esto no se ha acabado, te lo aseguro. El bastón... Creo que llevas aquí demasiado tiempo. Estás loco. ¿Lo estoy? ¿Lo estoy? Creo que aquí he descubierto mucho más de lo que había esperado. Tus artimañas no me confundirán. O sea, que el bastón de Magnus está en laberintia. Bueno, sí. Probablemente. Quiero decir que sí. Sin duda está allí. Pero eso no importa ahora, porque sé que atesoráis algo muchísimo más importante en vuestro colegio. Informaré al Consejo sobre esto. Averiguarán lo que tramáis. Muy bien. Creo que esto ya está zanjado. Bueno, si os dais cuenta, ahí hay un punto brillando. Y aquí hay otro. Hay dos puntos brillantes en Skyrim. Y bueno. Va siendo hora de irse. Y me despido aquí. ¿Vale? A ver qué... Siguiente misión... Informa a Sabo Are. Tenemos que informar a Sabo Are. Así que, gente. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao, chao.